Tenemos que luchar en contra de todos los dos momentos, estamos luchando, pero por un derecho de todos, un derecho de todo, y lastimada por el gobierno, por aquellos que ya no viven con 100 pesos, el salario mínimo con el que ya no se vive en cualquier cosa, permitir más atropellos, más atropellos. Gracias.